Vamos, vamos A ver, creo que me espera no quiero que me salga nadie sin que me haga si va por aquí si, vean si, si a ver ya no necesito estar ya va, la rechaza, si quiero que no se esté mirando pero el pan sale no me siento un gran aparatado de comunicación aquí no puedo enviar ningún mensaje vamos a coger una granada, claro que lo voy a coger no, me están preparando para un granada, ah, ya lo leí me están preparando para el chindario una mesa para abrir el botiquín mira, ya ya no puedo botar estas cosas eh, pero que es para llevar esto no, también el botiquín no, por aquí no hay nada yo me acuerdo que acá se dio tocó por aquí vean, no, ya me despiste la de esa Yo sé que acá me ha salido algo feo A lo mejor yo mejor me preparo Yo hago más potencial Lo quiero que me late Ahora la palabra de comunicación es 15.000 Desde aquí a lo mejor Ah, ya sé que lo tengo así A ver, por favor y yo No, muchachos, no ¿Sabes qué? Me va a tocar que ir a guardar estas cosas Ya me va a tocar 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 Que salí y guardar cosas Que no es lirna Ya me va a poder coger A ver, coger Sincer辺 Hay mucha mano Ya me va a tocar Ya me va a tocar a guardar las cosas a mi me gustaría que me dieran en los comentarios a ustedes que tal le parece este juego si lo habrán jugado cual de todos cual de todos los recién es mejor para ustedes me gustaría saber cual es su opinión porque la opinión de ustedes también vale a ver si vamos rápido no me voy a poner el gancho yo creo que ese gancho no sirve no, yo ya creo que es lo que hay que hacer si es que no me daña la memoria le vamos por el gancho y ahora escogemos el spray el spray el spray vas a escoger el spray te ayuda yo no entiendo yo no entiendo algo pero a ver que dice no, que alguien venga han acabado con nuestro pelotón no quedan supervivientes aquí Carlos envía una unidad de resfuerzo o sea, no, que es lo que habrá pasado a ver, voy a mostrar aquí pues bueno muchachos yo voy a dejar hasta aquí pues no quiero que pasarme la historia demasiado rápido la idea es que hay varios capítulos porque yo me paso rápido a ver esos juegos y pues bueno acá dejamos y esperen un próximo capítulo bye bye